Hola, trabajo con el Proyecto de Apoyo para Solicitantes de Asilo, o ASAP por sus siglas en inglés. En este video hablaré sobre cómo y cuándo debe declarar sus impuestos. Si usted trabaja en los Estados Unidos, es obligatorio que declare sus impuestos si sus ingresos en el año 2020 fueron más de una cierta cantidad. La fecha límite para declarar sus impuestos es el 15 de abril de 2021. Si usted no puede declarar sus impuestos antes de esta fecha, puede pedir una prórroga del plazo. Puede leer más información sobre cómo pedir más tiempo para declarar sus impuestos en el enlace debajo de este video. El hecho de declarar sus impuestos tiene varios aspectos positivos. Por ejemplo, uno, usted puede recibir reembolsos. Cuando tiene empleo en los Estados Unidos, a veces una parte de sus ingresos le van al gobierno federal y estatal automáticamente. Al declarar sus impuestos, puede ser elegible para reembolsos de este dinero pagado al gobierno. También le puede ayudar a ciertas personas a recibir su pago del estímulo económico. Usted puede leer más sobre el estímulo económico en el enlace debajo de este video. Dos, puede ayudarle con su caso de inmigración. Por ejemplo, declarando sus impuestos también puede comprobar los años que usted lleva viviendo en los Estados Unidos, lo cual puede ser muy importante para un caso de inmigración. Y tres, declarar sus impuestos es un proceso seguro. En general, toda la información que proporciona en su declaración de impuestos es confidencial y no será divulgada a otras agencias del gobierno o otros individuos. No será investigado por la policía ni por la agencia de inmigración por haber declarado sus impuestos. Si usted no tiene un número de seguro social, todavía puede reportar los ingresos a través de un número ITIN. Puede leer más sobre el número ITIN en el enlace debajo de este video. Si usted necesita ayuda para declarar sus impuestos, puede buscar lugares donde pueda recibir asistencia gratuita. Puede leer más en el enlace debajo de este video. Solamente necesita ingresar su código postal para encontrar lugares cerca de donde usted vive y que dan ayuda gratuita con los impuestos. Adicionalmente, usted puede llamar a una línea automatizada que es gratuita también para solicitar información actualizada sobre centros de ayuda en su área. El número de la línea telefónica es 1-800-906-9887. Otra vez es 1-800-906-9887. Si prefiere ayuda virtual, o sea, que alguien le ayude en línea, usted puede buscarla en el enlace debajo de este video también. Puede leer más sobre el tema de impuestos y cómo declarar sus impuestos también en el enlace debajo de este video. Espero que esta información sea de ayuda y muchas gracias por ver este video.